Acompáñanos a una nueva aventura, mi nombre es Isamar Herrera y en esta ocasión nos hemos trasladado hasta Ex Indes con la pregunta es, mi yo enamorado es, acompáñanos. ¿Cómo es usted enamorado? Decimos que soy amable, porque yo le puedo agradecer a la muchacha, le doy lo que pueda, yo no digo que soy bonita y que todo, yo le regalo un detallista para el 14, antes del 14, así. Y le llegue a diciembre o antes de diciembre o noviembre, digamos, le regalo un detallista, así. Prácticamente es detallista. Sí. Es el enamorado detallista. Sí, así. Mi yo enamorado es. Soy muy romántico, muy detallista, entrego un 100%, me gusta que el amor sea recíproco y entrego en base a lo que me van dando. Si me van dando un 100, yo entrego un 100% y si me dan a medias, pues así a medias entrego. Mi yo enamorado es. Cariñoso, atento, este, fiel y amoroso sobre todo. Y pues sí, regalo rosas también, chocolates, me gusta salir con ella y todo eso. Mi yo enamorado es. Ser detallista, amable y salir a lugares con ella siempre, a ver muchos paisajes bonitos. ¿Cuánto tiempo ya ha estado usted enamorado? Un año. ¿Ha vivido una experiencia inolvidable con su persona, con su pareja? Sí, 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 han vivido muchas experiencias lindas. ¿Ha hecho cosas que jamás ha hecho en su vida? ¿Usted pensó que esto no lo haría por alguien más? Sí, sí, podría ser. ¿Cuál es el consejo para aquellos hombres que aún no se han enamorado y no han vivido la experiencia? Bueno, de que depende con el tipo de persona que lo haga y pues que si la persona es la indicada pues que podrían intentarlo y que pues siempre es de vivir experiencia. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena porque son experiencias que uno tiene en la vida pues y cualquiera se puede enamorar. ¿Mi yo enamorado es? Este, no soy tan detallista y cuando me enamoro siento que hoy un 70%. ¿Alguna vez te has enamorado? Sí, sí, normal pasa en las paredes. ¿Qué tipo de enamorado eres? Casi, ahí sí no sé. ¿Se entrega al 100%? Más o menos ahí. ¿Es fiel? Sí, sí, hay que ser así. ¿Consideras que has hecho algo que nunca has hecho por otras personas? Sí, sí, ha pasado eso. Cuando uno se enamora pues da hasta lo que nada por otras personas. ¿Ha valido la pena o no ha valido la pena? No, no ha valido la pena. ¿Pero dices sí? No, pues tampoco. ¿Cuál es tu consejo para aquellos que aún no se han enamorado? No, que primero conozcan bien a las personas porque hay algunas personas que te enamoras sin saber cómo van a ser más adelante. Lo importante es conocerse. Sí, lo importante es conocerse de quién. ¿Mi yo enamorado es? Detallista y cariñón. ¿Alguna vez se ha enamorado? Sí. ¿Ha hecho alguna cosa que ha valido la pena por ahí? Sí. ¿Cómo que? Mi hijo. Sí, realmente. ¿Valió toda la pena? Sí. ¿Algo que pueda comentarnos respecto a enamorarse? Bueno, que cuando uno se enamora no hay que perder la costumbre. Habemos hombres que se perdieron la costumbre, el detalle. A la mujer le gusta que le emplore, que le dan regalos y así. Muchas cosas. Que ella lo cortó, lo cortó. ¿Mi yo enamorada es? Pues, al estar enamorado a uno, pues, es un poco detallista. Este, y es algo que no se pierde. Cuando uno está enamorado no se pierde, lo detallista. Este, siempre trata de estar al pendiente de aquella persona. Siempre trata que le importe lo que aquella persona siente. ¿Alguna vez se ha enamorado? Sí, una vez. ¿Ha valido la pena? Sí. ¿Totalmente? Totalmente. Es de mi esposo y tenemos 10 años de estar juntos. ¿Cuál es el consejo para aquellos jóvenes? El consejo para aquellos jóvenes es que traten de ser sinceros con su pareja y que haya confianza siempre con otra pareja, con otra persona. ¿Por qué? Yo enamorado, ¿eh? Detallista, romántico, algo pleitista a veces, pero, no sé, la verdad, sinceramente, todo normal, como cualquier otra pareja. ¿Ha valido la pena estar enamorada? Sí, 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 porque si no hubiera estado enamorada, pues no tuviera mi hijo. Ok. Sí, ha valido la pena. Sí. ¿El consejo para aquellos que están enamorados? Que no crean lo que la gente dice tampoco, porque a veces eso influye en las peleas o en las reparaciones.